Música Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los índices de homicidio han disminuido en el país. Por eso quisimos hablar con los estudiantes universitarios y preguntarles a ellos cómo ven el desempeño de la Policía Nacional. Veamos qué opinaron. Música O sea, tratan de hacer su parte y tratan de mejorar, pero en realidad todavía le faltan muchas medidas para eso. Pues miro que últimamente ponen un poquito más de organización, pero igual hay veces que los crímenes siempre siguen. Porque ahora ya no tenemos confianza en ellos, les tenemos miedo, les tenemos temor, no tenemos confianza en irles a preguntar dónde está tal lugar, porque ahora con tantas cosas que se han escuchado, ya tenemos miedo, ya tenemos temor y no confiamos en ellos. La verdad, no estoy conforme, no estoy conforme, eso. Pues mediocre. ¿Por qué? Porque se pueden reportar los crímenes así en las pozas policiales y no hacen nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no han bajado los índices de delincuencia. Muy mal. Bueno, por parte es porque quizás no sé, los miembros que la conforman no están brindando la seguridad que se necesita. Bueno, se mira que hay un esfuerzo, pero no es lo que se debe todavía, no hace falta un poco todavía. Bueno, pues últimamente creo que bien, porque andan hasta en los medios de transporte, dentro de los buses, bien. La verdad es que no está bien, porque la delincuencia está aumentando y se ve las cosas más fe, entonces no creo que ellos estén actuando de la mejor manera, porque a mí las cosas aumentan. Pues hasta ahorita regular, porque no hay mucho homicidio que digamos, ¿verdad? La inseguridad y desconfianza hacia la Policía Nacional se ve reflejado en este pulso que realizamos esta semana. Esperamos que el gobierno pueda encontrar una solución pronto para que el pueblo hondureño llegue a sentirse seguro. Los veo la próxima semana. ¡Gracias!